Muy bien amigos, parte final de esto que es Aventura ATV por este canal. Agradecer a toda la gente que se comunicó con nosotros al número que aparece en pantalla, que nos envían sus mensajes de texto, algunos pedidos, pedidos musicales que van haciendo también. Así que bueno, a todos ellos las gracias también por compartir con nosotros Aventura ATV, la gente que nos sigue a través de YouTube en Aventura ATV Paraguay. A no olvidarse suscribirse, al abrir en YouTube donde dice Aventura ATV Paraguay, a la derecha de nuestro canal, está en rojo, dice suscribirse. Clica en suscribirse y ya automáticamente estás suscrito y podés ver todas las veces que alzamos los nuevos videos del programa, ya podés seguirnos y ver los videos, las entrevistas, de todo un poco que tenemos nosotros aquí en Aventura ATV. Y hoy estamos aquí en Giga Racing, como siempre, con todas las promociones también de lo que es aquí el local de Giga Racing, en Shopping Minimundo, sobre la avenida Carlos Antonio López y Adrián Jara. No se pueden perder en botas, accesorios para motociclistas, para motocicletas, la gente que practica motocross también, la gente que viaja, ahí están los maleteros de GV, tenés las camperas, los que son los protectores también, buenos cascos, buenos guantes, todo lo que es en indumentaria para el motociclista para que puedan viajar o practicar el deporte, el deporte del motocross, lo tienen aquí en Giga Racing. Así que la invitación para que visiten aquí, quien no conoce y quien conoce para que venga a ver las novedades que se llegaron aquí en Giga Racing. Muy bien, parte final de esto que es Aventura ATV, nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Suerte, suerte a todos. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.